Esto que está llegando desde Dubái sorprende a todos. Fuertes lluvias azotaron los Emiratos Árabes e inundaron tramos en las principales autopistas. Dejaron colapsada la ciudad en una escena increíble, en el pleno desierto, donde está esa ciudad que además es una de las más ricas, donde está uno de los aeropuertos que más gente mueve, donde está una torre que es de las más altas del mundo, la más alta no lo sé. Donde está todo el dinero. Lluvias, rayos, tormentas. Las precipitaciones comenzaron durante la noche y dejaron enormes inundaciones. Los potentes vientos alteraron las actividades del aeropuerto de Dubái. El más transitado para vuelos internacionales, suspendiéndolas por algún tiempo. Los equipos de emergencia se tuvieron que trasladar por las calles inundadas. Algunos tuvieron que moverse en lanchas. La mayoría de las escuelas de Emiratos, una nación formada por siete reinos, permanecen cerradas y los empleados gubernamentales trabajan desde sus casas en la medida de lo posible. La lluvia es un fenómeno inusual en esta nación, aunque suelen registrarse durante el invierno. Así que muchas carreteras y otras zonas carecen de sistema de drenaje porque no lo ocupan. Es el desierto más seco del mundo. ¿Cuántos años? Imagínate. Y algo debe tener que han modificado su medio ambiente. Acuérdense que han tratado de ganarle tierra al mar. Algo debe tener. Pero no es cosa que hagan ellos, es la modificación global del clima en el mundo. En algunos lugares no llueve ya ni de chiste. Y en otros lugares se trasladan por las corrientes marinas que han sido alteradas. Las zonas de lluvia y de evaporación afectan lugares que deberían ser desérticos. Las luces de emergencia iluminaban las oscuras carreteras. Los relámpagos cruzaban el cielo, rozando ocasionalmente la punta del Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. El metro, sin conductor de la ciudad, también sufrió interrupciones porque había estaciones inundadas. Las operaciones del aeropuerto se suspendieron temporalmente debido a la intensa tormenta. En el país vecino Oman, se reportan 18 personas fallecidas a causa de los intensos aguaceros. Entre las víctimas hay 10 estudiantes que fueron arrastrados en un vehículo junto con un adulto. Ahí es una muestra de la injusticia divina. A ellos toda el agua y acá ni una lloviznita. No, pero tampoco les sirve. Al revés, les hace mucho daño en sus actividades. Porque no están acostumbrados a la lluvia. Es que, ¿no viste las escenas? Había calles con los coches al agua hasta las ventanillas. Sí, sobre todo que no hay drenaje. Sí, no, ellos no saben de esas lluvias tan intensas. No, y con tanto dinero y tanta tecnología que hay en esa ciudad, no pudieron hacer nada. Y tampoco la pueden captar, tampoco, en fin. ¿Cómo a la naturaleza le da lo mismo? Bueno, pues acá es donde estamos sufriendo. En Tierra Caliente, el río Balsas, al 40% de su capacidad. Los pobladores de la región de Tierra Caliente hay preocupación porque calculan que el río Balsas está en los peoros niveles que han visto en los últimos 16 años. Según las fuentes estatales y federales, se preveía que, pues, registrara más agua. El río Balsas, de 771 kilómetros de longitud, atraviesa Guerrero, Michoacán, Puebla y Tlaxcala, desembocando en el Pacífico. La principal actividad es la producción de energía por una hidroeléctrica. Pero en los últimos días han notado un bajo nivel del río. Oye, es que normalmente para esta fecha, mediados de abril, ya empiezan las lluvias, que para el campo son indispensables, porque es la lluvia que humedece la tierra para que puedan poner las semillas, ¿no? Páscuaro es otro que está reportando alerta y emergencia, porque que ya algunas islas se están conectando. Ya puedes llegar caminando a lo que eran algunas de las islas en Páscuaro. La Conagua. ¡Ah! ¿Por qué será? A ver. La Conagua cambia. Se juntaban cada semana para platicar los encargados de las distintas presas, ríos, extracción de agua, todo lo que maneja la Conagua. Cada semana se reunían, se sentaban. ¿Cómo está tu sector? ¿Cómo va el equipo que tú manejas? Entonces, en medio de esta crisis que estamos viviendo, la Conagua cambia sesiones semanales para volverlas quincenales. ¿Qué dirán? Oye, como decía, sin novedad en el segundo frente. Pues sí, alguien ha de haber dicho, ¿para qué nos reunimos si no podemos hacer nada? No, terrible, ¿no? Pues sí. El almacenaje del Kutzamala se encuentra en el 33%, cuando debería estar en más del 60%. Según estos encargados del agua, la tendencia del Kutzamala sigue a la baja. Las sesiones semanales de la Conagua dan a conocer el estatus de las presas, los fenómenos hidrometeorológicos que afectan al país, y, pues, todos los riesgos y detalles de lluvias y sequías en este país. Pero acaban de informar que las reuniones que hacían cada semana se van a prolongar a cada 15 días. Pero es que hay alerta. La onda de calor continuará en México, por lo que se pronostica un ambiente caluroso a muy caluroso. Pero hay estados en donde están con alerta por la falta de agua y, principalmente, aquí cerquita el Kutzamala, repito, que está a menos de la mitad de lo que debería en estas fechas.